Encontré una oferta interesante, voy a llamar para que me ayuden a aplicar a eso que está ahí. ¿Cómo es que es? Vacante. Vecino, ¿cómo le va? Ayúdeme con la postulación que le mandé a su coso ese, el WhatsApp. Hágame ese favor, ¿sí? Mi usuario es 12345 y mi contraseña creo que es 12345. Pues que yo casi no entiendo de eso. Recuerde que en las agencias de empleo y a través de su línea telefónica recibirán el apoyo necesario para aplicar a las vacantes, actualizar la contraseña y realizar el procedimiento que debe hacerse periódicamente. Si ha olvidado su contraseña, tendrá apoyo para restablecerla. No olvide que si realiza la búsqueda de vacantes a través de dispositivos de lugares públicos, asegúrese de cerrar sesión y nunca grabar sus datos de inicio de sesión en estos equipos. Evite que terceros ingresen a su usuario y realicen acciones como rechazar o declinar sus postulaciones. Todos cuidamos lo que queremos, así que cuide su contraseña todo el tiempo. Es la puerta para muchas oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!